Ha sido una cifra inédita. Desde octubre de 2008 es la cifra más baja. Es verdad que la comparativa con el mismo mes del año anterior no nos beneficia, pero porque fueron unos meses también inéditos en cuanto a reducción del desempleo se refiere en nuestra ciudad. La comparativa más bien habría que hacerla con 2020. El año pasado tuvimos ya la suerte de ir dejando atrás la pandemia y eso se fue notando en el empleo. Pero si hacemos la comparación con las cifras de 2020, tenemos 2038 parados menos que 2020. Yo creo que esa cifra merece la pena recalcar sin entrar en la autocomplacencia.